Ahora mismo, diríais, podría ser un croma normal y corriente que tendría detrás. Pero en un croma normal y corriente, amigos, no se puede hacer lo siguiente. No se puede girar y ver la profundidad de todo el escenario que tenemos. ¡Wow! ¡Donde he montado una batería porque voy a ganarme la vida, amigos, tocando en la calle esto así! ¡Cómo mola! Me coloco, ¿veis cómo la batería está completamente integrada? Ahí veis lo que sería la realidad. Y en nuestro super escenario, como está todo integrado, aquí podría estar... Pero ojo que se ve en todas las direcciones, toda la calle, sigue por ahí, ¿qué le estás contando? ¡Wow! Totalmente integrado, podéis entrar ya si queréis, Pablo. ¿Ya lo podemos entrar? Sí. Y así podéis verlo... ¡Échame una boleda, señor! ¡Genial! Bueno, a nivel usuario. No podemos entrar ya. El Phil Collins español. Si queréis, os voy a explicar el funcionamiento mientras quitamos la batería y vamos a ver otro escenario que tenemos. Vale. Os explico. Mira, si venimos para acá, lo que veis aquí es... Tenemos esta cámara, es lo importante, amigos, porque lleva encima un sensor que emite y recibe ultravioleta. Luz ultravioleta, ¿vale? Con una cámara también. Y si os fijáis en la parte del techo, no sé si podemos verlo, hay unas pegatinas reflectantes. Sí. Por todo lo que sería el techo. ¿Vale? Que esto, nuestra cámara especial emite luz ultravioleta, refleja en estas pegatinas, vuelve al sistema y entonces reconoce todo lo que tiene, todo el espacio que tiene disponible. Esto se sincroniza con el espacio virtual que estamos creando en el ordenador y entonces de repente parece que estamos en un sitio real, pudiendo hacer giros con la cámara y que esté captando todo como si estuviera en la realidad cuando en realidad es esta habitación verde que estábamos viendo. Si queréis, vamos a meternos otra vez. Sí, pues venga, vamos para adentro, vete. Mira qué pisito. Y aquí tendríamos... Oye, qué cuco. Esto es mi casa, ¿qué os parece? Muy bien. Fenomenal, vea. Bueno, tienes ahí. ¿Voy a sentar si queréis en el sillón? Sí, sí, nos vamos a sentar aquí. ¿Vale? Por aquí tengo... Ahí está, atrás tengo la librería. ¿Veis? Ahí estáis. Fijaros que donde estáis sentados sí que es un sofá real, el resto no, pero lo que tenéis detrás también parece completamente como si fuera un sofá real también. Nos podemos mover por el espacio, podemos hacer giros. Estamos aquí tan tranquilos. Tremendo. O sea, mi colección de libros falsos la tenéis ahí detrás. Es alucinante porque... ¡Qué maravilloso! Vamos a sentar aquí con vosotros un poco. Oye, Marroni, ¿podrían poner a Mickey Mouse? Eh, sí, no lo han pedido todavía, pero sí. Bueno, esto como ya os decía, ya lo están utilizando en televisión, ya se está utilizando bastante y en cine están empezando a utilizarlo también. Pues claro, te da una facilidad para crear escenarios que se... Pues es fantástico. Es brutal. Marron, muchas gracias. Nada, a vosotros chicos. Y en esta casa falsa te tengo que retar a un juego. Es una forma de jugar de fútbol muy rara, Rakitic. Pero te va a gustar, es muy tecnológico, tenemos que escalar y en la pared hay un videojuego y tenemos que jugar al fútbol tenis. Madre mía, que bien lo has explicado. El nombre todavía es igual.